La paz es el perfume de Dios. Y cuando Dios está cerca de ti, puedes oler su perfume. Es un perfume exquisito, precioso. Tus sentidos bailan. Y esta vida, en ese momento, se completa. Este maravilloso perfume, ese increíble aroma, es lo que este corazón, y me señalo a mí mismo, este corazón, desea. Una y otra vez. Una y otra vez. Está en tu interior. Abre la puerta. Huele. Y te aseguro, que si lo haces desde el fondo de tu corazón, olerás un perfume, que es el más maravilloso. El más nuevo. Y a la vez, el más familiar. El más familiar. ¿Qué más incienso en tu casa, para que huela bien? Pero hay otro incienso que ya arde en esta casa. Huelelo. Es el perfume de Dios. Siente la satisfacción. Siente la alegría. Siente la alegría. ¡Aquí. Toby. Gracias.